La selección salvadoreña de fútbol playa se encuentra en la recta final de su preparación de cara a las eliminatorias mundialistas a realizarse en Bahamas y como parte del último microciclo el técnico Rudis Gallo dedica las sesiones de entrenamiento a pulir aspectos tácticos del equipo. Es así como cada entreno de esta semana final arranca con unos minutos de ejercicios básicos de calentamiento, posteriormente realizan dinámicas grupales para fomentar la unión del equipo. Sobre lo último, los playeros dedican el grueso del entreno a un partido interescuadras en donde el técnico Rudis Gallo se muestra muy activo dando indicaciones. Hemos estado hablando muchísimo de la parte psicológica, los objetivos que nosotros llevamos a esta eliminatoria, hemos estado evaluando algunos pros y algunas situaciones positivas como negativas que pueden surgir ya dentro de la competencia. Estamos evaluando pues todos los elementos verdaderamente no queremos que se los vaya a ningún detalle a escapar verdad porque sabemos que va a ser una eliminatoria muy fuerte. Creo que estamos muy contentos por el trabajo que está haciendo, creo que estamos conscientes del trabajo que vamos a ir a hacer a Bahamas, creo que es un grupo muy jóvenes pues muy luchadores entre el terreno de juego y creo que confiamos en Dios y en el trabajo que estamos haciendo nosotros mismos, mi persona, creo que vamos a ir a clasificar a otro mundial. Primeramente Dios pues con el esfuerzo que hagamos cada uno de nuestros compañeros, primero la humildad, la disciplina que tengamos entre terrenos de juego, creo que lo vamos a lograr. Bueno, los ánimos están bien de todo el equipo porque sabemos que vamos a una máxima exigencia, que si lo salen primeramente las cosas bien, le podremos dar otra alegría más al país, que el país está necesitando de triunfo para poder crecer en la modalidad y en lo deportivo. A pocos días de ir a Bahamas, verdad, a encarar un premundial muy fuerte y agradecerle a Dios por darnos la vida, verdad, y estar aquí con la selección otra vez y el grupo va motivado y positivo, tenemos más que todo tres finales, verdad, para clasificar el mundial, donde nosotros no queremos regalar nada y lo vamos a entregar al 100%. Con imágenes de Omar Cubías, informó para el Grafico.com, Héctor Acosta.